Bienvenidos a Little Nightmares, mi nombre es Maxilio y estamos aquí en un nuevo escenario. En el capítulo pasado logramos evitar que los chefs loliconeros vinieran a por nosotros. Venga, 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 vamos a ver qué hay en nuestro nuevo escenario. Buah, como, bueno, en el pasado al final vimos que muchísima gente entraba a esta especie de fortaleza, submarino, no sé qué era. Pero un barco, definitivamente, no estoy seguro, hostia. Con el 1, 2, 3, 4. Buah, menuda proporción, tienen máscaras, ¿verdad? A ver, Clarito, no, no, no. No, creí que tenían máscaras, Clarito aún no le vi el cordel de una máscara, yo dije, ¿qué? Pero no, creo que debí confundirme con sus arrugas o algo así. Buah, pobre. Oh, mira, 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 ese sí lleva máscara. Oh, entonces no me confundí, sencillamente hay algunos que llevan y otros que no. Venga, por aquí. Oh, espera un segundo, espera un segundo. Vi lo que... Sí, miren, ahí está la Geisha. La vi de reojo ya cuando estaba pasando, yo dije, un momento, ¿qué onda? Buah, la Geisha, ¿eh? ¿Han visto el Rey León? ¿Han visto esa escena donde Mofás está tratando de subir y al fondo, hacia abajo, se ven los ñus corriendo? Es en plan de, si te caes, la palmas. Siento un poco la misma sensación. Perfecto. Gente, saben que no soy yo si no digo perfecto, por lo menos una vez en un video. Ya muchísimos me hicieron hacerlo notar. En plan de, ¿dices mucho perfecto? Sí, porque me parece perfecto. Sé que a veces soy redundante, como el buenísimo. Eso solo me duró como dos capítulos, creo. Guau, comida, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. O sea, están comiendo. O sea, que es una especie de bar, restaurante, este barco. Espera, 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 pausa un segundo. Quiere decir, a ver. Empezamos en una guardería, entre comillas, prisión. Luego, pasamos con un conserje, el cual agarraba a los niños, los envolvía y los mandaba a los cocineros. Los cocineros agarraban la carne, preparaban y preparaban los platillos. ¿Quieres? ¡Hostia! ¿Por qué te atoraste, niña? ¡Corre! ¿Quieres decir? ¡Hostia! ¡Corre! ¡Te estoy diciendo que corras! ¡Corre! ¿Aún me sigue? Creo que sí. ¿O no? No, está atorado. ¡Buah! ¿Por qué me sigues? ¿A normal? Dudo que... ¡Hostia! Olvidé que... Si están cocinando niños, es bastante factible de que estén... ¿Cómo se llama? ¿De que estén comiendo hacia los niños? ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡Buah! ¿Te quedas con las...? ¡Wey! ¡Tienes comida ahí! ¿Por qué chingados vienes a por mí? ¡Se a pinche gente loca! ¡Me quieren comer! ¡Oh! ¡Un gnomo! ¡Ya tiene rato que no veía uno! ¡Ah, se veía así ya! ¡Venga! ¡Te abrazo! ¡Venga! ¡Abrazo! ¡Aaah! ¡Una papacho al gnomo! ¡Yo estuve aquí! ¡Venga! ¡Para atrás! ¡Uff! 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 ¡Es nada! Creo que sé que es lo que toca Es demasiado obvio si estoy en esto Ya no hay lugar a dónde ir O sea ¡Ay Dios! Estoy... Dudo que esto me vaya a salir a la primera Así que Que sea lo que arseguis quiera ¡Corre niña! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Aah! ¡Y si me comió pinche mono! Ya me había librado ¡Pinches changos! Si lo iba a lograr a la primera Ahí va a quedar cubierto de gloria Pero no Me arruinaron mi momento En fin Vamos a ver De dónde aparecemos ¡Aah! Me hubieras aparecido Desde el otro extremo Aunque sea, ¿no? ¡Venga pues! Intentémoslo de nuevo Ya saben Si me toma muchísimos intentos Lo voy a cortar Hasta que salga uno chido Lamentablemente Lamentablemente No tengo ¡Hostia! No tengo que dejar De narrar ninguno de ellos ¡Mmm! Y luego hacen ruidos Horribles ¡Hostia! ¡Venga ya! ¡Corre niña! ¡Corre y aléjate de los loliconeros! ¡Ah! ¡Fallaron! Ahora es como estúpido Es que ahí sí Aún tienen ahí su comida O sea No sé para qué me quieren Ya todos se enferran Los pinches monos Che gente Por eso están como están Por comer niños Por seguir la sabiduría Del briango ¡Venga! ¡Perfecto! Ya está ¿Y de aquí para dónde? No, en serio ¿De aquí para dónde? ¿Puedo mover este banco Para que me sirva de escalera O algo así? No ¡Wow! Me dan un poco de asco Esos monos Es que míralos comer Me pregunto si ¡Oh! Perfecto Supongo ¡Hostia! ¡Pero hostia! ¡Corre! ¡Uy! Apenitas ¡Hostia! ¿Pero por qué te frenas Niña? ¡Égele! No cabes ¡Sí cabe! ¡Sí cabe! ¡Fallaste! Horóscopo estúpido ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Estúpidas Derrapas! ¿Cómo me cagas? ¿En serio? Derrapas y estúpidas Modalidades 3D En fin Venga Segundo intento Es lo mismo Que yo les digo A mis amigos Cuando jugamos en PC ¿Sabes? Porque Nah Si yo jugara con el control En la PC Y si la PC Jalara igual de bien Que la consola Otro cantar sería ¿Eh? ¡Ada! Ahí te quedas cabrón Vámonos ahora sí Que nos alcanza Que nos alcanza Derrapa bien Ahora sí Joder En fin Pero madre mía Willy ¿Dónde me escondo? Me imagino que aquí ¿No? ¿No? Si me vio O vino corriendo Al baño Nada más Porque tenía ganas De hacer Creo que fue Lo primero Oh No hay que ser Muy listos ¿Verdad? Venga A la de esta Sí me acuerdo Pa' arriba Pa' arriba entonces Perfecto ¿Y de aquí pa' dónde? ¿Para acá? Pues sí ¿Qué fue entre los barrotes? Ninguna prisión Podrá detenerme Buah El cocinero Está aquí arriba Estoy ¡Qué pendejo! Me caí Y me rompí las piernas Qué triste Esa sí fue mi culpa Entonces La cocina Está aquí arriba No La cocina Estaba más abajo ¿O será cierto Lo que yo Tiene en mente De Ah Tengo que Desde aquí Ok Ah Ya sabe Que si aquí Va a venir Corriendo por mí De que hay muchísimos De estos chefs O sea No solamente hay dos O sea Hay muchísimos Del mismo tipo Venga De nuevo Este es el día De los face Llevan dos veces Bueno Tres con esta Venga Tres con esta Que Lo trato de hacer Y no me sale A la primera Venga Por arriba pues Espera 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 Me acabo de dar cuenta Hay una sala Ahí Con un cristal Con el cual Puedes ver Hacia dentro Del baño Quieres decir Que esto Está hecho Para que Algún perverso Mire A la gente Que está en el baño Que asco Que asco De lugar En serio Sea gente Caníbal Que se comen A los niños Vamos a Incluidos Porque me da Más confianza Que se comen A los niños No 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 Está Del asco Esto Vamos a Tratar de caer Sobre la maleta Eso Mira que hay una ¿Cómo se llama? Una geisha Vamos allá Creo que es muy obvio ¿No? A donde tenemos que ir ahora De vuelta al basurero Al basurero Perfecto ¿Y de aquí para dónde? ¿Para acá? ¡Oh! ¡Yo estuve aquí! ¿Para acá tal vez? ¡Joder! El pobre Nomo Está aterrorizado Ven acá Nomo Te daré un abrazo Buah Míralo Es Asqueroso Mira el Nomo Ven con clillas Como yo Que belleza Es ese Nomo Adiós Nomo Venga Creo que ya No hay peligro ¡Oh! Si hay peligro Joder Tenías que abrir El hocico Maxi ¡Ta madre! ¡Corre! ¡Corre Maxi! ¡Derrapa Como se tiene que derrapar! Estoy preparado Con el dedo En el gatillo Por si tengo que brincar O algo Joder ¿Han visto la película De guerra mundial Z cuando los zombies Los están persiguiendo Por Israel? ¡Ay no! ¡Ay Dios! ¡Corre! ¡Corre Maxi! ¡Corre Maxi! ¡Corre Maxi! ¡Corre Maxi! ¡Dios! Lo logré Se quedaron con ganas De esto ¿Y ahora qué? ¿Se van a comer entre ellos? ¿O se largan? Creo que se largaron ¿Eh? Se cayó uno de ellos ¿Verdad? No les mentiré El corazón Fue un poco acelerado ¡Yo estuve aquí! En fin Vamos allá ¡Hostia! Sabes haber agarrado Una salchicha de por ahí No hubiera sido Una mala idea Menos mal Que me di hambre ahorita Y no en medio De la persecución ¿Se imaginan Que me hubiera dado En medio de la persecución? Estaríamos ahora En la mierda El evangelio Del hambre Tengo Que comer Te hubieras guardado Un poco de rata ¡Nomo! Dame esa salchicha O mejor Dame tu cuerpo Güey Era puro pedo Que triste Que se haya comido Al gnomo Nosotros que tanto Queremos a los gnomos Hemos traicionado Su confianza Que feo Pues nada Venga Lo vamos a extrañar Eso sí Ahora va a resucitar Como zombie Así es como Se extiende el evangelio Al menos El señor fantástico Lo dice así ¿Qué es esto? Ah es pescado Pensé que era una mano Saliendo y yo ¿Qué? Es la geisha ¿Hay algo por acá? Sí mira Hablando del Hablando del diablo ¡Hala! ¡Oh! Ahí está Se metió ahí Así que Obviamente Nosotros vamos por acá Vete a la chingada ¿En serio me vas a hacer? Olvídalo Ah pues es un elevador Venga Yo pensé que era una habitación O algo así A veces haces unos lanzamientos Muy patéticos niña Por si alguien viene Y no es de nuestro agrado Ah no mira Sin problemas Venga Este ascensor está más bonito ¿O no? Un logro Zona de invitados Buah Que rápido Pasamos esa parte ¿No? Digo Nos tomó Como un capítulo Realmente Menos Llevamos unos ¿Qué? 16 minutos Bueno sí Casi un capítulo Completo Venga gente Yo sé que se acerca el final Así que ¡Hala! A darle a Tomos A lo mejor esto termina durando 9 capítulos Como el Como el Insight Qué chido Venga Estamos en un nuevo lugar Me imagino Oh ¿Escuchan? Yo aquí Le habré subido un poco El volumen Al juego Para que escucharan bien Lo de fondo Oh Escucha una La geisha Me imagino No creo que las mujeres De allá abajo Escuchen así Aquí hay un candado Ok Lo pillo Así que tenemos que buscar La llave Se escucha cada vez Más cerca Shit Hostia Qué grima ¿No? Shit Oh El espejo Está roto Y hay una pequeña Geisha Ahí Shit No esperaba Que nos la topáramos Tan de frente Me imagino Que tú serás El voz final Venga Oh Espera ¿Qué es esto? Será la Olvídalo Vamos a empujar esto Un segundo Perfecto Se dieron cuenta ¿Verdad? La geisha Dejó de cantar Antes de irnos Dame un segundo Se me hace muy curioso Esto Faltan cuadros Aquí Ahí hay una foto Como que De una niña Parece la geisha O sea Yo diría que es la geisha De niña Pero esto es lo que más Me intriga O sea Es un Es como una niña Con un impermeable Como el nuestro ¿Ya vieron? La diferencia es de que Yo llevo una máscara De Scarecrow Y ella No tiene nada Yo había visto Una teoría La primera vez Que vi este juego Que flipa Flipa demasiado La teoría También hay que decirlo Que dice que La niña O sea Nosotros Somos Hija De De la geisha Yo flipé Yo flipé La primera vez Que la vi Dije Buah ¿Es en serio? No puedo Brincar más allá Y esto tampoco Me deja brincar Más allá Sí, sí, sí Me deja Venga Oh, chinga Tu madre Así de sencillo Sube Perfecto Oh, puta madre ¿Sabes qué? Vámonos Pillamos esto Y vámonos Como un campeón Mira, la geisha Ya no está Hay dos La geisha Ya no está Que es lo que Me gustaría O Se convirtió En esta pequeña geisha Que también me gustaría ¡Hala! Destruimos a la geisha Juego completado Vámonos Venga Se enfocándose Demasiado atrás No me mola eso Y lo peor es Que hay demasiados Maniquís Con Aspectos de geisha O sea Podría ser fácilmente Cualquiera de ellos ¡Mira, mira, mira! La foto del centro No, no, no Olvídalo Espera Se pareció un poquito A mi máscara De scarecrow Pero no creo que el juego Sea así de Cambiante Como lo es Halo Reach Vámonos Y pues poco más gente Yo creo que lo podemos Dejar por aquí Pues nada Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y yo aquí Me despido Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!